Hola, bueno, todos estamos hablando del virus, lo estoy viendo que mucha gente se graba vídeos hablando del virus, de la situación que se está viviendo. Y bueno, pues yo también quería hablar, también he oído y he visto muchos chistes, he visto como la gente ironiza sobre el tema, que está bien, pero la cuestión es ¿por qué ironizamos sobre este tema? Pues es muy sencillo, porque queremos reducir la ansiedad que sentimos, porque es como un mecanismo de defensa ante lo que estamos viviendo. Yo no sé si aprenderemos algo de todo esto que estamos viviendo, pero si hay una cosa que me queda claro. Me queda claro que vamos a empezar a valorar más cosas que antes teníamos y no valorábamos, como lo que es salir a la calle sin ser observados, o poder dar un abrazo, una importancia que tiene un abrazo, y todo este tipo de cosas. Yo creo que es el momento de darnos cuenta de quiénes son los héroes ahora mismo en esta situación. Y los héroes de verdad son el personal sanitario. Yo estoy aquí en casa, confinada, como estáis muchos de vosotros. Tengo mis comodidades, mi televisión, mis comodidades. No veo a gente que quiero, me da pena, pero tengo mis comodidades. Y sin embargo esa gente está trabajando las 24 horas del día para ayudar a que se radique el virus. Y deberíamos tomar consejos de ellos, porque muchos de ellos ahora mismo están sufriendo la situación y no tienen recursos a veces para atender a tantos pacientes. Deberíamos escuchar sobre todo su consejo. Yo pienso que estamos en un momento de nuestra vida en que deberíamos ser menos egoístas. Deberíamos pensar menos en la independencia y pensar más en la generosidad. Y cuando hablo de generosidad no me refiero a otra cosa que, por ejemplo, lo que he mencionado antes, yo estoy aquí confinada, en mi casa. Pero si yo estoy, otras personas están y otros socializan. Esas personas están ayudando a que el virus siga creciendo. Y eso es egoísta. También cuando hablo de egoísmo, de generosidad, estoy hablando de la gente mayor. Muchas veces decimos, no es mi problema. Bueno, también hemos visto en las noticias que hay gente joven y sin antecedentes que está hospitalizada y que está grave. Y aún así, aunque no lo fuera, a mí no me gustaría ver a mi madre hospitalizada y yo ser incapaz de estar con ella. O sea, que tenga que pasar la enfermedad y que tenga que estar sola, pues la verdad es que es una situación muy delicada. También cuando hablo de generosidad, me refiero a cosas y detalles como llevar una máscara, por ejemplo. Muchos de nosotros podemos ser asintomáticos o tener síntomas leves, como un resfriado común y a lo mejor tenemos el virus. Entonces, yo creo que si todos hiciéramos como están haciendo en China, han hecho en China, que todos han llevado una máscara y han impedido que se contagien entre ellos. Yo creo que a veces debemos observar de países que lo han pasado antes para aprender. Nunca entenderé por qué no se tomaron medidas más estrictas antes y por qué no observando lo que había. Pero ya que no se tomó antes, vamos a observar al menos lo que están haciendo ahora para erradicarlo. Pero todos llevan máscaras, todos hacen el test a otras personas, aunque estén leves. Y así se evita que el virus se generalice de esa manera. Pues nada, solo quería decir eso y bueno, decir que sigamos haciendo chistes, que sigamos hablando del tema, que ironicemos porque a veces puede ayudar, pero que no olvidemos la responsabilidad que tenemos. Gracias.